No Para mí Es el día de hoy Una figura informe en la mano Que obedece a su amo primero Para ti Las vueltas del reloj Que pican en la piel de cualquiera Ciudadano que espera Segundo Libertad Te queremos en la vida Compañía Te queremos en la vida Y como nadie sabe nada lo que puede pasar Me pasaría todo el día mirándola Y miraría para arriba para verla pasar Si es arriba donde debe andar Y es arriba donde quiero estar Por supuesto que sí ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para ti, son las olas del mar La tarde que te vende algo nuevo Y los fuegos del cielo rosado Para ti, es el día de hoy Hileras infinitas de estatuas Horizontes de plata, mañana Libertad, te queremos en la vida Compañía, te queremos en la vida Y como nadie sabe nada lo que puede pasar Me pasaría todo el día mirándola Y miraría para arriba para verla pasar Si es arriba donde debe andar Si es arriba donde quiero estar Por supuesto que sí Me pasaría todo el día mirándola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video